¿Quién hace las tareas? ¿Quién se come la sopa? ¿Quién no se bañó? Recomendaciones. No ponerles trajes muy encerrados. Mirar que los dulces sean de buena calidad, que no los dejen consumir mucho dulce y que no los suelten de la mano. ¿Este bucecito de qué color es? Rojo. ¿Robo, cierto? Y tener mucho cuidado con las personas ajenas o extrañas que están alrededor. ¡Suscríbete al canal!